Hay que nadar conmigo para hablar, para hablar de la mía Fue un poquito de miedo, que a tu igreña doce Fíjese para las fuerzas de paz, que no se le dañe en la luz No se le dañe en la luz, no se le dañe en la luz No se le dañe en la luz, no se le dañe en la luz Hay que nadar conmigo para hablar, para hablar de la mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!